hola chicos bienvenidos a nuestro canal de youtube acabamos de llegar de nuestro viaje de punta cana estábamos alojados en impressive punta cana y fue señores la peor experiencia que nosotros hemos tenido en temas de hoteles señores definitivamente que no es un hotel que recomiende absolutamente nadie y les digo de antemano que no es un hotel como para vamos a decir invertir esas personas que invierten su dinero que ahorran tanto duran tanto tiempo hablando para venir a república dominicana a pasar una experiencia inolvidable señores no es el lugar para invertir su dinero este hotel tiene un personal totalmente deficiente cuando yo llegué a este hotel yo me encontré con la experiencia de un huésped que estaba hablando con la secretaria con la encargada de servicios señores este este huésped quería hablar con el gerente del hotel señores ahí no existe gerente hay los gerentes le huyen a hablar con el personal entonces las personas que están dando el servicio de ayuda supuestamente a los huéspedes no sirven de nada porque no pueden hacer nada este señor estaba tan enojado tan molesto por toda la experiencia que había tenido es una persona que un extranjero venía de otro país ya se imaginan estaba muy molesto porque había ahorrado bastante se había tomado vacaciones de su trabajo para vivir una experiencia maravillosa en este país y pues lamentablemente no fue así fue él estaba apuntando que el aire no servía las habitaciones no servían la comida estaba hablando de todos los señores ese hombre se quejó de absolutamente todo y yo rogaba porque mi experiencia no fuera así pero lamentablemente fue igual o peor que la experiencia que tuvo este señor y creo que peor porque en mi caso tuve que al final gastar más dinero del que invertí yendo a este hotel nosotros fuimos por motivo de luna de miel lo primero que fue que cuando llegamos el huésped que mi esposa estaba diciendo la abordó no a ella sino a la secretaria con la que ella estaba hablando y comenzó a decir de todo que el hotel era terrible ok pues entonces él habló del aire y justamente a nosotros nos pasó lo mismo con el aire el aire de nosotros no servía para nada aparte de eso cuando nos reportamos nos habíamos perdido ya todas las actividades de la noche porque no dijeron en recepción que tenemos que esperar al técnico porque es otra cosa el teléfono no sirve el teléfono no sirve y cada uno llamaba no sonaba nada nadie no tomaba el teléfono entonces tuvimos que ir a la recepción y la recepción yo quiero que ustedes sepan que la distancia de las habitaciones a la recepción era enorme o sea es tan difícil estar en un hotel en el que tú tengas que estar trasladando constantemente a la recepción y con distancias tan largas ya yo tenía los pies adoloridos porque al principio yo llamé nadie lo tomó tuvimos que dirigirnos a la recepción caminando todo el trayecto y cuando llegamos a la recepción nos dijeron que tenemos que esperar que tenemos que esperar por él por el técnico del aire y tenemos que pararlo en la habitación entonces no perdimos todo más de dos tres horas en llegar cuando llegó que tardó todo su tiempo bueno él dijo ya lo arreglé que sucedió que no lo arregló nada el aire seguía igual pasamos una noche terrible porque llamamos de nuevo para reportar y ellos nos dijeron que no que no nos iban a enviar un técnico que tenemos que esperar pero ya teníamos una hora esperando que ya tenemos una hora entonces era que solamente estaba tirando caliente al final tuvimos con el aire porque el técnico desconectó el aire no podíamos apagarlo tuvimos que abrir la ventana y dormir y cuando no dormimos dormimos como dos chicles estamos todos pegajosos si entonces lamentablemente pasamos una noche horrible señores imagínense esto dos personas que llegan de luna de miel que lo que quieren es pasar una experiencia bonita romántica y pues tuvimos que dormir en una esquina y yo en la otra porque había un calor tan grande que no podíamos realmente ni siquiera dormir abrazados y al otro día en la mañana llamamos de nuevo y de nuevo el mismo tema con el técnico y ya nosotros estábamos tan cansados que fuimos de nuevo a la recepción ya habíamos ido como tres veces fuimos de nuevo le dijimos no pero es que cambiarnos de habitación porque ya estamos cansados de que nos manden técnicos y los técnicos no nos resuelvan nada ya con esto con todo ya vayan contando el tiempo que nosotros hemos perdido y no vuelven a pedir que nos quedemos con el técnico nuevamente con otro imagínense imagínense todo el tiempo ya que llevaba esta situación nosotros nos perdimos de muchísimas actividades del hotel por esta misma situación pero lo peor de todo lo peor de todo fue que yo fui a la tienda coral shop una tienda de ellos una tienda de ellos a comprar un protector de celular este protector la chica me dice si es un protector de celular cubre contra el agua y yo ok bueno ya no digo que podamos sumergirlo y ella mismo nos lo cerró el celular estaba adentro con las instrucciones de ella y ella misma lo hizo como demostración decidimos no sacarlo para en caso de emergencia no pasará nada malo que entonces cuando fuimos cuando entramos la piscina que estábamos que tenía yo el celular colgando con el protector bueno pues el protector no sirvió señores esta tienda vende pésima en pésima calidad todos sus productos porque me di cuenta que todos los productos que tienen cuando tú los topas y los ves son productos que no sirven y te piden mucho dinero por ellos porque por ese protector yo pagué 700 casi 700 pesos señores eso es una cosa yo dije guau cuánto les roban al que es turista y cuánto a los huéspedes de los de los hoteles cuánto les roban por productos que no sirven señores entonces cuando luego el celular se me mojó y la pantalla se me dañó del celular entonces cuando el facebook también del facebook no el celular entero se me dañó el touch el facebook y todo se me dañó del celular entonces cuando fui a reclamar a la tienda porque el protector obviamente no servía ellos me dieron que no que ellos que ellos no ni siquiera me dijeron que no ellos me dijeron no hay que hablar con él hay que esperar hay que esperar hay que hacer unos reportes señores en todo este tiempo nosotros tuvimos que vivir para arriba y para abajo y caminando de la habitación hacia la recepción no salíamos de la recepción con quejas porque no solamente eran los aires en el tema del celular el tema del transporte señores este hotel fue un tremendo horror y una muy mala decisión entonces luego de esto de que tuvimos que esperar tuvimos que hacer reportes tuvimos que hablar con las personas de servicio que no nos ayudaban solo nos hacían perder el tiempo tuvimos que nada hacer un reporte larguísimo y al otro día para decirnos que no que no nos diga que ellos no iban a reponernos nada me dieron un pote de por eso ya fue al final del viaje si eso fue al final del viaje al final como ellos saben que estuvieron mal que lo que venden son productos inservibles pues quisieron compensarme porque ellos entienden que un pote de agua me va a mí a compensar 20 mil pesos que yo di por mi celular y pues al final dijeron que no que ellos ninguno se sean responsables hay nadie se quiere hacer responsable del gerente nunca aparece ninguno no obstante a esto los restaurantes el espacio de tu comer del restaurante es muy pequeño es agobiante si es agobiante porque van demasiadas personas cosas es un hotel que recibe para su capacidad muchas personas recibe más de lo que puede recibir los restaurantes muy estrechos estamos hablando de que fácilmente tú te sientas a hablar con tu pareja como con cualquier familiar que vayas y la otra persona puede escucharlo porque no tiene el mismo o sea así mismo pasa con los con los chelones con los chelones es otra cosa los camareros tienen preferencia por los gringos si si tú eres latinoamericano olvídate que no te van a hacer caso nosotros ponemos una coca-cola y tuvimos que ir a buscar a nosotros allá cuando terminamos de comer porque no fueron sí y en tema de los chelones es que tú sales a bañarte a la playa a la piscina a la playa y no hay no no hay chelones disponible todos están siempre full o sea ellos no tienen suficientes para para poder cubrir con todo con todos los huéspedes que llegan al hotel y no solamente nos pasó esto del aire que fueron tres técnicos a resolvernos con el aire luego nos tuvimos que cambiar de habitación y nos movieron señores para una habitación peor ni siquiera porque era nuestra luna de miel y por todo el tiempo que ellos nos habían hecho pasar ni siquiera señores nos movieron para una habitación mejor nos dejando nos movieron para una peor y cuando nosotros pedimos porque pedimos un reembolso del hotel porque la experiencia fue fatal y ellos mismos que del mismo gerente después que me que me alienta me dice es otra cosa yo yo vivía en un juego constante para jodernos para hacernos cuenta el tiempo de ilusionarnos diciéndonos sí sí vamos a intentar el día siguiente tumbaron todas las expectativas posibles al principio era como ok si vamos a tratar de ver cómo le ayudamos qué podemos hacer aquí esto es millonario sea así como no vamos a resolver y al día no nos vamos a ser responsables de nada no importa que le hayamos hecho perder todo el tiempo en este hotel no importa nada no le vamos a devolver el dinero y nada sea simplemente fue una pérdida de dinero de tiempo al final yo tuve que pagar mi celular 20 mil pesos se me robaron también unas chancletas señores eso fue el final porque nosotros en los mismos traslados y el traslado lo tuvimos que hacer imagínense las distancias tan largas que tenían una habitación de otra sin mente el edificio de otro sin mentira eran 15 minutos caminando para llegar a la recepción imagínense imagínense caminar usted de ida y de ida y vuelta ajá entonces tuvimos pero en un punto cuando nos trasladaron para la otra habitación tuvimos que cargar nosotros mismos las maletas porque ni siquiera nos enviaran a un personal para que nos ayudara a cargar las maletas y es otra cosa que muchísimo hay muy mala comunicación muy mala comunicación no lo dijeron que podíamos llamar para pasar a buscar otras maletas entonces cuando comenzamos a utilizar el servicio de traslado pues tuvimos que seguir caminando a pie porque aparte de que duraban mucho a veces no llegaban y tú tienes que volver a llamar y ni aun así te mandaban a nadie mi esposa se había clavado una espina de mar en el pie y le costaba caminar entonces imagínense caminar media hora para ir 15 minutos para ir a la recepción a quejarse y 15 minutos no para regresar a tu habitación en verdad tenía una 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 mala comunicación los gerentes nunca aparecían todo de verdad fue un desastre en este hotel muy mala coordinación todos los shows no los hicieron perder la animación vamos a decir que fue buena en cierto sentido pero lo mismo tienen preferencia pero tienen preferencias definitivamente por por las por los gringos y si tú eres latinoamericano bueno ya sabes de verdad que si tú eres de los que has estado ahorrando por mucho tiempo y quieres venir a pasar una experiencia única en república dominicana pues es un hotel para nunca venir no pierdas tu tiempo no pierdas tu dinero en venir en venir a este hotel porque de verdad que es de lo peor fue la peor luna de miel que pudimos haber imaginado gracias a este hotel no solamente eso dirán guau pero para que haya pasado todo eso mínimo el hotel tiene que tener una puntuación bajísima algunos 6.0 o algo así no el hotel tenía 8.4 una de las puntuaciones bueno cada persona va a tener una experiencia diferente pero por lo que pude notar no fui la única huésped que tenía grandes dificultades dentro del hotel que estaba muy disgustado porque este señor estaba muy disgustado y hasta él él dijo que si se tenía que encuerar en la recepción para que le hicieran el caso él se lo iba a hacer o sea que estaba a su límite al igual que nosotros nos llevó a nuestro límite señores miren yo nunca había sentido un alivio de salir de un hotel y de llegar a mi casa porque en mi casa yo voy a tener mejor confort mejor aire que en este hotel señores nunca me había pasado algo así y definitivamente es impresif Punta Cana el peor hotel de Punta Cana